Que lleva puntos fundamentalmente relacionados con temas urbanísticos de importancia para la ciudad, sobre todo en el caso del aparcamiento en la finca de Sirrayana, justamente enfrente de donde está el donus que da acceso a la zona de Puente San Miguel. Ahí se lleva a aprobación inicial la segregación y cesión de la finca por parte del Ayuntamiento a la Consejería de Sanidad para la ejecución del aparcamiento. Se trata de una finca de 9.400 metros, de los cuales 6.900 están en territorio de Torlavega y 2.500 en el territorio de Torlavega y 6.900 en el territorio de Santillana del Mar, finca propiedad del Ayuntamiento de Torlavega. Y que lo que vamos a hacer en este primer dictamen es la aprobación inicial para sucesión, como digo, a la Consejería de Sanidad y que proceda a la creación de 441 plazas de aparcamiento, que prácticamente viene a doblar las que hay actualmente, no llega a doblarla, por ahí unas 600, pero sí que van a ser 441 plazas que van a solucionar, yo creo, que las horas punta de la mañana, que es donde el Hospital Sirrayana tiene más problemas de aparcamiento. Por otro lado, y también dentro de una clara apuesta del equipo de gobierno municipal, vamos a revisar la tasa del ICIO y la tasa de licencias urbanísticas para todas aquellas construcciones de viviendas de protección oficial. Llevamos varios años en los que Torlavega va perdiendo población, estamos ya casi en torno a los 52.000 habitantes y no podemos permitirnos el lujo de seguir perdiendo y de llegar incluso a bajar de los 50.000 porque entrañaría un grave problema presupuestario para el propio ayuntamiento. La estrategia es generar las viviendas de protección oficial cuantas más mejor a través de GESVICAM y si hay alguna iniciativa privada que también apuesta por este tipo de construcción, pues vamos a reducir lo que es la tasa al 50%, o sea, va a tener una bonificación del 50% que es la máxima que legalmente podemos establecer y en la tasa de licencias urbanísticas esa bonificación que vamos a plantear en la Comisión de Hacienda va a llegar al 90%, es decir, 50% de bonificación en la tasa del ICIO y 90% en la tasa de licencia urbanística para toda la construcción de viviendas de protección oficial. Las primeras serán las que se ejecuten en Campuzano, pero entendemos que es una medida necesaria para fomentar y hacer más rentable todavía la construcción de este tipo de viviendas. Básicamente estas son las dos actuaciones, como decía, urbanísticas, de calado porque vienen siendo demandadas históricamente por tanto los ciudadanos de Torra Vega como las propias empresas de construcción de Torra Vega y esperamos que con ello de alguna manera colaboremos a que esa caída de la población que como digo se viene repitiendo en los años anteriores marque un punto de inflexión y comience por lo menos la recuperación y no pongamos en riesgo esos 50.000 habitantes que es una barrera que económicamente nos puede traer muchos perjuicios si bajamos de esos 50.000. Si tenéis alguna… bueno, sí que os quería trasladar alguna acogida que está teniendo las subvenciones a la inversión que se aprobaron en el pleno anterior. Estamos recibiendo muchas solicitudes por parte de los comercios y de las empresas de Torra Vega y esto viene a corroborar que la medida era positiva y que para el año que viene vamos a seguir manteniéndola, dotándola de más importe del que hemos hecho en este ejercicio. Vamos a modificar también la ordenanza de basuras que estábamos cobrando 39 euros a los locales cerrados y les vamos a aplicar la bonificación a aquellos locales que no tienen acceso a la vía pública. La medida que perseguía el cobrar este canon a los locales cerrados era fomentar de alguna manera a los alquileres porque eran locales que dañaban la imagen estética cuando daban a la vía pública. En este caso nos estamos refiriendo, hemos recibido varias quejas de locales que están en centros comerciales que lógicamente tienen su servicio de limpieza propio y que para nada perjudican la imagen de la ciudad. Entonces, esos locales que se demuestre que no tienen acceso a la vía pública pues no van a seguir teniendo esta tasa de 39 euros que se les venía cobrando por el hecho de estar cerrados. Esa también es una modificación bastante solicitada por los locales de este tipo que dan a centros comerciales pero que además nos parece de justicia porque el espíritu de esta tasa no era precisamente penalizar a ese tipo de locales y sí a los que dañan la imagen estética de la ciudad.